Muy buenas, en el video anterior la inspectora Locke y Poirot deben entrar en un banco suizo y abrir la caja fuerte de Ratchet, pero para poder abrirla tienen que conseguir el número de la caja fuerte, su contraseña y la llave. Seguimos con el capítulo 12 de Agatha Christie asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el video dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 19 de Diciembre del 2023 a las 12 y media de la mañana. Ya basta Poirot, nos ha tenido en vilo desde que salimos de Lausana. Lausana. Discúlpeme Monami, la inspectora Locke y yo necesitábamos tiempo para encajar las últimas piezas del puzzle. Yo ayudé con algún detalle, pero en él confieso que no puedo evitar sentir cierto de ya vi. Tiene usted razón doctor, ya hemos estado aquí antes, sin embargo sin usted no habríamos sido capaces de alcanzar la verdadera conclusión de esta historia. Mis amigos, su atención, por favor. Tristemente su atención, espero que se hayan terminado el postre. Tienen todo el derecho a pensar que el caso del asesinato de Racher está cerrado. Pero se equivoca. Admito que yo, Poirot, me equivoqué. Queda un último capítulo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? Quizás si nos callamos, Monsieur Poirot pueda explicarlo. La mayoría esperamos, como es natural, que un viaje en tren transcurra de manera ordenada, de una estación a otra. Pero este viaje ha descarrilado. Una travesía cómoda, que debería haber supuesto un descanso, se convirtió en un auténtico desafío para mis pequeñas células grises. Les pido paciencia. Sé que será doloroso, pero debo informarles del extraño giro que ha dado la investigación del asesinato de Racher. Como recordarán, tenía dos hipótesis. Un desconocido subió al tren en Vinkowski, mató a Racher y después salió del tren sin ser visto. Esa era la primera posibilidad. La segunda solución, un jurado de 12 miembros condenó a Racher. A muerte por el secuestro y asesinato de Daisy Armstrong. Onami Book eligió adecuadamente la primera solución para las autoridades. Sin embargo, gracias al doctor Constantin descubrimos una decimotercera herida, que desbarata esa conclusión. Además, las palabras de uno de los testigos pusieron en duda la cronología. La cronología de la noche del asesinato sobre la que se basaban ambas conclusiones. ¿Inspectora Locke? ¿Qué testigo puso en duda la cronología de la noche del asesinato? Creo que fue Pierre Michel que dijo que el cocinero, Otaru, había subido el sol a las cajas de suministros. Creo. Voy a probar. Michael reconoció que había estado ausente en diferentes puntos de la noche. Su ausencia, por tanto, ofreció numerosas oportunidades para que el decimotercer asesino se colase en el cuarto de Racher antes de que el jurado se reuniese para apuñalarlo. Está diciendo que Racher estaba... ya... cuando nosotros sí ejecutaron a alguien que ya estaba muerto. Pero esa noche hubo otros sospechosos. ¿Otros sospechosos quiénes? Están ante ustedes. Los señores Fouché, Mori y la señorita Nielsen. Y las historias sobre qué hizo cada uno esa noche tienen lagunas. Señor Poro. La mayoría de ustedes no lo saben, pero hubo un segundo asesinato en Venecia. Otro asesinato. La víctima era un hombre llamado Aziz Bar-Wali. Un banquero de Ginebra al que Racher tenía en nómina. Cuidaba del dinero de Racher que el dinero de Racher obtuvo por el rescate de los Armstrong. Racher necesitaba dinero y organizó un encuentro con Monsieur Wadi en Venecia. Uno de esos tres sabía lo del dinero. Cada uno tiene una coartada, pero si cualquiera de ellas fuera mentira... Esa persona habría tenido tiempo de asesinar a Monsieur Wadi. Monsieur Foucher, Mademoiselle Nielsen, Monsieur Mori... Uno de ustedes asesinó a Racher y a Monsieur Wadi. ¿Está de broma? Yo sirvo bebidas a los huéspedes, no los asesinos. Es una locura. ¿Me está acusando a mí por mis cuchillos? Pero, ¿por qué iba uno de mis empleados a matar a Racher? Es la muerte de Daisy el móvil del decimotercer asesino. Vale, que nosotros sepamos... Ninguno de los tres... Tiene relación con... Con Daisy. Así que voy a decir... Que no, que no tiene... Que yo sepa, a lo mejor sí, pero yo no me he dado cuenta. Voy a decir que no. Que no es el móvil, yo creo que es el dinero. No. El móvil para matar a Racher era la venganza, pero no por la muerte de Daisy. Aziz Wadi también fue asesinado por venganza. El señor Wadi ayudaba a Racher. Racher tuvo un cómplice en el secuestro llamado Noah. Ah, ambos secuestraron juntos a Daisy. Racher guardó el dinero del rescate en un banco suizo. Que protege a clientes anónimos. Obligó a Monsieur Wadi a vigilar el dinero. Al cabo de cierto tiempo, Racher pensó que era seguro que Wadi... Le llevase dinero siempre que lo necesitase. Los números de serie de los billetes seguirían registrados, pero nadie los estaría buscando. Exacto. Pero Racher no solo escondía el rescate en su caja fuerte. Había algo mucho peor. Aparte del rescate que más había en la caja fuerte. Trofeos de las víctimas. Los trofeos. Entonces no fue por el dinero. Fue porque mataron a Noah. El cómplice. O sea, Racher mató a Noah, que era su cómplice. Y seguramente uno de estos tres está relacionado con Noah. Pero a saber cuál de ellos. Vale, los trofeos de las víctimas. En esa caja fuerte había algo mucho peor que el dinero del rescate de la pequeña Daisy. Durante su investigación, la inspectora Locke encontró pruebas de que Racher era lo que llamamos un coleccionista. Guardaba trofeos de sus crímenes. Encontramos trofeos en la caja fuerte. Había otros en una cabaña que Racher usaba en las montañas de Berkshire. Incluido un juguete muy querido por la pequeña Daisy. De haberlo sabido, habría decapitado a ese desgraciado. Vale, asocia dos objetos cuyas conexiones podrían ser el móvil del asesinato de Racher. Bolsa de diamantes. Es anillo de Michael Clarke. Pulsera de San Valentín. Collar de perlas. Foto de Racher y Noah. Llavero. Pulsera de cuero. Encendedor Zipo. Petaca de alcohol. Y fajo de billetes. Ya sabemos que el dinero no fue. Así que el fajo de billetes queda descartado. Yo creo que tiene que ver con la foto de Racher y Noah. Y... ¿Qué más? Vale, recuerdo que lo dijeron, pero ya... No me acuerdo cuál de estos objetos pertenecía a Noah. Vale, pone pulsera de San Valentín. Esta no, porque es anillo de Michael Clarke, del periodista. Collar de perlas no tiene pinta, así que yo creo que tiene que ser... O esta pulsera de cuero, o la petaca. Bueno, también puede ser la pulsera de San Valentín. Es que no lo sé. La petaca dice... Peter. Vale, voy a descartar la petaca. Voy a poner la pulsera de cuero. Sí, era la pulsera. La pulsera que encontramos en la caja fuerte... Se veía en la muñeca de Noah en una foto. Es evidente que Racher mató a Noah. Y por tanto... Puedo decirles con absoluta certeza... Que la persona que asesinó a Racher y Monsieur Wadie es... Y ahora tenemos que averiguarlo nosotros, ¿verdad? Tenemos que averiguarlo. La pulsera. Mira, tiene la misma pulsera. Fue ella. Fue Nielsen. Ella tiene la misma pulsera. Seguro que fue su hermana o algo así. Ella robó los cuchillos de Mori. Y ella sí que fue la que asesinó a Racher. Fue la primera puñalada. Cuando los demás llegaron y le dieron las otras 12 puñaladas... Él ya estaba muerto. Vale, fue ella. ¿Por qué? Por la pulsera. Mademoiselle Nielsen tiene una pulsera similar. A la que encontramos en la caja fuerte en Ginebra. Un trofeo de una víctima de Racher. Noah. Tener una pulsera similar no prueba nada. Podría ser, si no fuese porque tiene una inscripción... Señor Poirot, tiene razón. La pulsera es similar a la mía. Pero no sé lo que significan las marcas. Simplemente me gustó el diseño. Las marcas no son aleatorias, Mademoiselle. Son pulseras especiales. Se llaman pulseras de código Morse porque... En fin, ya sabe por qué. Las marcas son código Morse. Afortunadamente aprendí Morse cuando era joven. Durante el servicio militar belga. Vale, ahora hay que traducir... Las marcas. Vale, cada punto es un punto. Y esto es una raya. Punto, punto, pero ¿dónde empieza? ¿Desde dónde empieza? Desde aquí. Sí, tiene que ser desde ahí. Y estas dos flechas indican el sentido. O sea, tiene que ser desde aquí hacia la derecha. O sea que sería... Punto, punto, raya, punto. Una F. Punto, raya, punto. Una R. Justo. Luego un punto nada más. Una E. Luego punto, raya, raya, raya. Una J. Y punto, raya. Freya. Es un hombre. En la pulsera que encontramos en la caja fuerte de Ratchet, estaba escrito su nombre, Freya, en código Morse. Pertenecía a su padre, Noah. Noah Nielsen, su padre. Noah Nielsen. Dejemos unos desjueguecitos, Mademoiselle. ¿Qué dice la suya? Noah. Pone, padre. Ratchet, ese malnacido. Te quedó con la pulsera de mi padre como un trofeo. Gracias. Reconozco que midió a la perfección los tiempos en el asesinato de Ratchet. ¿Le molesta si continúo? No. ¿Qué importa? Adelante. Se ha ganado el derecho a cacarear. Yo no hago ruidos de aves, Mademoiselle. No disfruto haciendo esto. No tengo placer en esto. Probó el postre de Ratchet, para que estuviese inconsciente cuando fuese a su cuarto. Le robó un cuchillo a Messier Mori. Si lo identificaban como el arma homicida, lo acusarían a él. Sabía que Pierre Michel saldría del tren para fumar. Cuando parásemos en la estación. En Vinkowski, esperó hasta que estuviese en el andén de la estación. Luego avanzó con cuidado por el pasillo, de primera clase hasta el cuarto de Ratchet. Entró valiéndose de la llave maestra, que se guarda en las dependencias de los empleados. Apuñaló a Ratchet a medianoche. Pero, ¿y el cuchillo dónde está? Debió de tirarlo por la ventana de Ratchet antes de que el tren saliera de la estación. Debería aparecer cuando se haya derretido la nieve. Mi precioso cuchillo. Solo le importa el cuchillo. Entonces volvió a las dependencias del personal. Reemplazó la llave y siguió jugando al póker. Et voilà. Al final, este asunto no era tan complicado. Pero lo que hizo que pareciese más complejo, en fin... Fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Exacto. El jurado de 12 miembros que procedió a ejecutar un plan. Extremadamente complicado a oscuras, sin darse cuenta... ...de que el hombre ya estaba muerto. Hablo únicamente por mí, por supuesto. Pero creo que la hubiésemos invitado a ayudarnos. Señorita Nielsen, usted mató a Ratchet porque él mató a su padre. Su móvil está claro, pero... ¿Por qué mató a Aziz Wadi? Cierto. Buena pregunta. ¿Qué? Porque mi padre murió por su culpa. Mi padre sabía que Aziz era el único con acceso a la caja fuerte de Ratchet. Así que lo convenció de que robase el dinero del rescate. Pero Aziz tenía miedo de Ratchet. En lugar de eso, traicionó a mi padre alertando a Ratchet. Obviamente, después de eso, Ratchet asesinó a mi padre. Aziz era tan culpable de su muerte como él. Ratchet era un ser despreciable. Pero, M. Wadi, si supiese su historia... Mi padre está muerto por su culpa. No voy a debatir sobre eso con usted, Mademoiselle. No había hecho nada que justificase su muerte. No veo ninguna circunstancia atenuante que pueda... permitirle a usted escapar de la justicia. Será arrestada en la estación Gare de Lyon cuando lleguemos a París. ¿Es usted juez y jurado, señor Poirot? ¿Y los demás se van de rosita? Qué bien, pero piense en esto. Sé lo que hicieron. Lo que hicieron todos. Tiene razón, podría delatarnos. Calma, Héctor, ¿verdad? Su secreto está a salvo conmigo. No iré a la cárcel. Adiós, Poirot. Disfrute de su victoria. ¡Quieta! Falta, va a saltar. Se va a suicidar. No, Freya, no saltes. Si lo haces, morirás. He tomado mi decisión. Ahora es cosa del destino. Vale, ahora seguro que el cadáver no lo encuentran. Y no muere. Ha saltado del tren, aunque haya caído en el agua teniendo encuentro de altura. Dudo que haya sobrevivido. Y con este túnel, sea como sea, la hemos perdido, Poirot. Pero no. Eso vale. Ho. Gracias.